Te quiero mucho Te confieso vida mía Te amo tanto Con locura y compasión Nunca pensé Que en mi vida pasaría Lo que ahora siento Dentro de mi corazón Desde aquel día Que Dios te puso en mi camino Una inquietud Se despertó en mi corazón Que suerte tuve El haberte conocido Soy muy dichoso Con tus besos y tu amor Tus lindos ojos Tu mirada y tu sonrisa Tu hermoso pelo Y tu cara angélica No se me olvida Ni un momento de mi vida Porque te quiero Cada día Cada día más y más Te confieso que te quiero Como a nadie Vida mía Y que me siento dichoso Como nunca me sentí Por eso quiero decirte Con todo mi corazón Que me encantan los momentos Que nos damos el amor Como un regalo Que el destino me mandó Así llegaste A mi vida Con tu amor Soy muy dichoso Cuando estoy Entre tus brazos Esos momentos Esos momentos Que nos damos El amor Si un día el destino Te apartara De mi lado Y te alejaras De mi vida Sin razón Y yo viviría Con el alma Hecha a pedazos Sin tu cariño Sin tus besos Sin tu amor Tus lindos ojos Tu mirada Y tu sonrisa Tu hermoso pelo Y tu cara Angélica No se me olvidan Ni un momento De mi vida Porque te quiero Cada día Más y más Porque te quiero Cada día Mucho más